Laudes, viernes 24 de diciembre. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Hoy sabréis que viene el Señor, y mañana contemplaréis su gloria. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Hoy sabréis que viene el Señor, y mañana contemplaréis su gloria. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Hoy sabréis que viene el Señor, y mañana contemplaréis su gloria. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Hoy sabréis que viene el Señor, y mañana contemplaréis su gloria. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Hoy sabréis que viene el Señor, y mañana contemplaréis su gloria. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Hoy sabréis que viene el Señor, y mañana contemplaréis su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy sabréis que viene el Señor, y mañana contemplaréis su gloria. Himno Ya muy cercano a Emanuel, hoy te presiente Israel, que en triste exilio vive ahora, y redención de ti implora. Ven ya del cielo resplandor, sabiduría del Señor, pues con tu luz que el mundo ansía, nos llegará nueva alegría. Llegando estás, Dios y Señor, del Sinaí legislador, que la ley santa promulgaste, y tu poder allí mostraste. Ven, vara santa de Jesús, contigo el pueblo a lo que fue. Volver espera, pues aún gime, bajo el cruel yugo que lo oprime. Ven, llave de David, que al fin el cielo abriste, al hombre ruin, que hoy puede andar libre su vía, con la esperanza del gran día. Aurora, tú eres, que al nacer nos trae nuevo amanecer, y con tu luz viva esperanza, el corazón del hombre alcanza. Rey de la gloria, tu poder al enemigo, ha de vencer, y al ayudar nuestra flaqueza, se manifiesta tu grandeza. Amén. Salmodia Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Cántico. Tobías, capítulo 13, versículos 10 al 13, 15, 16b al 17a. Que todos alaben al Señor, y le den gracias en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa, Él te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Da gracias al Señor como es debido, y bendice al Rey de los siglos, para que su templo sea reconstruido con júbilo. Para que Él alegre en ti a todos los desterrados, y amen en ti a todos los desgraciados por los siglos de los siglos. Una luz esplendente iluminará a todas las regiones de la tierra. Vendrán a ti de lejos muchos pueblos, y los habitantes del confín de la tierra vendrán a visitar al Señor, tu Dios, con ofrendas para el Rey del Cielo. Generaciones sin fin cantarán vítores en tu recinto, y el nombre de la elegida durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo, al encuentro del pueblo justo, porque todos se reunirán, para bendecir al Señor del mundo. Dichosos los que te aman, dichosos los que te desean la paz. Bendice alma mía al Señor, al Rey soberano, porque Jerusalén será reconstruida, y allí su templo para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Mañana será el día de vuestra salvación, dice el Señor de los ejércitos. Salmo 147 Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden, y se derriten, sopla su aliento, y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mañana será el día de vuestra salvación, dice el Señor de los ejércitos. Lectura breve, Isaías capítulo 11, versículos 1 al 3a. Brotará un renuevo del tronco de Jesús, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. Responsorio breve Mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra. Mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra. Y sobre nosotros reinará el Salvador del mundo. Quedará borrada la iniquidad de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra. Cántico evangélico A María le llegó el tiempo de dar a luz a su Hijo primogénito. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A María le llegó el tiempo de dar a luz a su Hijo Primogénito. Preces Oremos, hermanos, con todo nuestro espíritu a Cristo Redentor, que vendrá con gran poder y gloria, y digámosle... Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que vendrás con poder desde el cielo, mira nuestra pequeñez, y haznos dignos de tus dones. Ven, Señor Jesús. Tú que viniste a anunciar la buena noticia a los hombres, danos fuerza para que también nosotros anunciemos el Evangelio a nuestros hermanos. Ven, Señor Jesús. Tú que desde el trono del Padre todo lo gobiernas, haz que aguardemos con alegría la dicha que esperamos, tu aparición gloriosa. Ven, Señor Jesús. Consuela, Señor, con los dones de tu divinidad, a los que anhelamos la gracia de tu venida. Ven, Señor Jesús. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Apresúrate, Señor Jesús, y no tardes, para que tu venida consuele y fortalezca a los que esperan todo de tu amor. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar. Ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador, y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel, y ten piedad de nosotros, pecadores. Amén.